Y aquí tenemos a Tadej Pogacar que va en busca de la victoria a 3.6 kilómetros. Va por esta carretera que está cubierta literalmente por personas. Va abriendo paso porque va en busca de la victoria Tadej Pogacar venciendo a los más grandes en Lombardía. Y ahí está el momento en el que llega solitariamente Tadej Pogacar a la línea de meta. Donde se ve que no tuvo rival Tadej Pogacar va a ganar nuevamente en Lombardía. Y ahí está Tadej Pogacar que gana y no te vayas ahí porque ahora vienen las impresiones del ciclista en la entrevista. Vamos a escuchar a Tadej Pogacar. Tadej Pogacar que ganaba en Bérgamo en etapa de 230.5 kilómetros. Es un sueño de venir solo y hoy fue fantástico. Estaba disfrutando los últimos kilómetros, incluso si fuera muy doloroso. Estaba disfrutando mucho y la tercera vez ganar Lombardía es increíble. Vale, gracias. Ahí estaban las palabras de Tadej Pogacar que ganaba en Bérgamo en etapa de 238 kilómetros. Y aquí tenemos la general de esta carrera, de este premio, de este monumento. Ahí vemos el resultado en pantalla. Ha ganado entonces Tadej Pogacar. Segundo lugar en el podio para Andrea Bagioli que entró a 52 segundos. Tercer lugar para otro monstruo del ciclismo, para otro esloveno, Primoz Roglic. Entró también a 52. Bueno, todos entraron a 52. Cuarto lugar ya fuera de podio, Alexander Blasov. Quinto lugar para Simon James. Sexto lugar para Adam James. Séptimo lugar para Carlos Rodríguez. Hasta aquí con 52 segundos. Después, atención, Ecuador, que llega el de Carchi. Richard Carapaz a 1 minuto 06. Noveno para otro monstruo del ciclismo, Renko Benepoel a 1 minuto 26. Y cerrando el top 10, Andreas Krohn a 1 minuto 26 también. Bueno, y siguieron llegando más como Romain Bardet, Michael Wood, Rui Costa, Van Hills, Nicholas Schultz, Bertek Lehmann, Chris Harper, Lorenzo Fortunato, Mark Hirschi. Mejor dicho, todas las figuras del ciclismo estaban casi que todas, bueno, casi todas aquí. Viendo cómo Tadej Pogacar se llevaba nuevamente este monumento en Lombardía 2023. ¡Cuál es la которой! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.